Por verlo, me muero por ver ese documental, ojalá y lo salga. Y en caso de que te menciones, te asesoré legalmente para... Porque al final fuiste muy mencionado en ese caso. Perfecto, me muero por ver ese documental, ojalá y salga. Justamente hace una semana, ayer que entrevistábamos al novio de Daniel, ayer jura y perjura que si mi Héctor está en la cárcel es por tu culpa, así lo dijo tal cual. Imagínense el poder que me dan por mi culpa, o sea, de algo que... Pues sí, a ver, no hay vuelta de hoja, ya se habló de eso, ya es carpeta cerrada, digan lo que digan, ya pasó por un juez, ya pasó por... ¿Pero qué es el amparo pueda funcionar? Pues que lo usen, para eso son las instancias, para eso son las leyes, que busquen todas las instancias que quieran. A mí no me corresponde, y si con esa instancia sale libre, qué padre. Y si lo vuelven a dar ahora más tiempo, pues qué padre, o sea, yo no tengo ni fu ni fa, ni me hace bien ni mal que él esté ahí. A mí lo que me interesa es que haya justicia en este país para las mujeres. El que lo quiere entender, que lo entiende, y el que no, es su problema.